¡Gol! ¿Sabes quién hará el próximo? Entra ya y apuesta en vivo en betplay.com.co Te apuesto que con Perrenque podrás ser un ganador. Apuéstale a tu pasión con Betplay. Volvemos a la realidad de la Liga Colombiana, luego de que el Mundial de Fútbol llenó las portadas de todos los diarios en el mundo y por supuesto de Colombia. A pesar de que se le hizo el recibimiento a la Selección Colombia y que además la eliminación con Inglaterra ya quedó en segundo plano, hay un tema que en la Selección aún no se ha resuelto y es la continuidad de José Pekerman. Rumores van y vienen en los últimos días sobre que en Perú o que en Argentina lo quieren y no sería para nada descabellado que Pekerman volviera a su selección, un equipo que hoy lo pida gritos y que dentro de todo el caos sería una buena oportunidad para que el técnico volviera a su país. ¿Qué pasaría si Pekerman no está con la Selección Colombia? Pues nada, hay que empezar con un nuevo proyecto, hay que empezar con los nuevos jugadores que vienen desde abajo, que son jóvenes y que cualquier técnico los puede llevar a un mundial. Entonces hay que dejar de hacer tantas tormentas y pensar que con la salida de Pekerman no se va a acabar el fútbol en Colombia.